Bueno, la pregunta que se siguen realizando familiares y allegados de estas jóvenes, ¿dónde está Milagros? Ella se llama Milagros Soledad Martínez Salgueiro. Ahí está la imagen de ella, tiene 23 años de edad. Y atiendan las fechas, fue vista por última vez el 22 de junio. Bueno, la familia, lógicamente angustiada, ella es de la zona de Remancito, ahí cruzando el puente Remanso, justamente. La familia clama ayuda a la ciudadanía para poder encontrarla. Todavía no sabemos nada de ella. Yo quisiera que la fiscalía se mueva, que empiece de donde salió. Ella salió de la casa de mi mamá, quiero que se revise la casa de mi mamá, para ver si no encontramos algo, que se mueva la fiscalía. Dos meses ya va a hacer, y nada está haciendo la fiscalía. Todavía nada me hicieron. El celular se entregó flasheado, y quiero que se investigue el cruce de llamadas, que se revise todo. Mi mamá dijo que no mete padrastro en la casa, y tiene un joven con ella hace más de 14 años. Y todo eso quiero que se investigue. No puede ser que esté tranquila ella ahí. ¿El celular de quién se entregó? ¿El celular de Milagros? El celular de Milagros. Ella dice en el audio que ese celular rompió todo. ¿Quién dice eso? Mi mamá. ¿Quién entregó el celular? Y mi hermana supuestamente estaba usando, pero ella jamás pensó que su hermana iba a volver. No iba más a volver. Mi hermana que no iba más a volver, y ella entregó así, flasheado el celular. Nicole es la que entregó con ella, luego se peleó. Todos mis hermanos salen de esa casa peleándose con ella. Ella la busca problemas ahí. Todo el tiempo se pelean ellos con ella. Y ahora necesito que la fiscalía se mueva, que se contacte conmigo, por favor. Y que podamos buscar la Milagros, que se investigue la casa de mi mamá. Principalmente, que se investigue esa casa. Si de ahí salió, ahí tenemos que encontrar algo. No sé la legalidad de la Seragía, pero no de corazón, pero la estoy buena, pero nada más, nunca llegó a ser perdón. Porque la ley me empujo, o utilizado. O utilizado, con la ley me empujo, que siempre utilizaba la ley me empujo. Pero se la lleva, pero no. Pero algún día antes yo iba a hacer perdón. Oñez tú no iba a hacer perdón. Oñez tú no iba a hacer perdón. Oñez tú no iba a hacer perdón. Yo te quiero, mami. Regresa, mi amor. Yo te quiero. Bueno, la angustia de una familia humilde de Remancito, Villa Ayers. Por supuesto que esta situación se puso a conocimiento de la fiscalía de la zona para la búsqueda y localización. Porque ese es el término, búsqueda y localización, dice el título. En lo general, cuando una persona se encuentra con paradero desconocido. Hay un audio de la hermana de Milagros, que estuvo hablando también con nuestro equipo. Sí, Melisa se llama ella. Sí. Y Melisa llegó a contactar en su momento con la fiscal del caso, Nancy Franco. Se llama la agente fiscal. que debería ocuparse también de este caso. Yo sé que ha tenido mucho trabajo, muchos expedientes, muchas carpetas fiscales, en fin. Pero este es un caso más para ella, fiscal Nancy Franco. ¿Qué le dijo a Melisa? Atienda muy bien, atienda muy bien a este audio. Te explico nomás, Melisa. El tema es que, viste que nosotros estamos para investigar, no para buscar. Ese es el inconveniente. Nosotros no podemos salir a buscar a alguien. Eso más bien sería tarea de ustedes y de la policía, ¿verdad? Pero, este, de repente ustedes pueden pedir acompañamiento policial e irse a ese lugar. O ir primero a mirar, a ver si realmente... Porque alguien, si ya te dijo esta chica... No puedes contactar con esta chica. Si ya te dijo ella, entonces, buscarle a esta chica que dijo y que te diga exactamente dónde, e ir a mironear y mirar ahí y preguntarle a la gente de los alrededores. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Y de repente pueden pedirle acompañamiento policial, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la policía, por una pista nomás, así tampoco se te va a ir. Viste que ellos están con miles de pasos, ¿verdad? Entonces, por algo concreto se te van a ir y para algo concreto. Lastimosamente en estos casos los familiares son los que se tienen que rebuscar y ver la manera, ¿verdad? Porque todavía no encontramos hechos punibles. Nosotros, señor, la fiscalía, lo único que hace en estos casos es sacar una búsqueda de localización que se acarga en el sistema de la policía que es distribuir por las redes sociales, ¿verdad? Pero hacer las investigaciones por si exista un hecho punible. Nosotros estamos investigando muchísimo por si algo le haya pasado y por si alguien tenga la culpa de eso. Ya sea la familia de tu mamá, la familia de tu papá, alguien de la familia si tiene algo que ver, ¿verdad? Pero una de esas moliciones como esta, si ella a veces se han hecho, nosotros no tenemos ahí un hecho punible. ¿Me entiendes? Bueno, 8 con 31, lo escuchamos a la Fiscala Nancy Franco de Villa Ayes. Y está en línea con nosotros ella, Fiscala, buen día. Buen día, voy a hacer la aclaración. Por favor, otra, queremos entender cuál es realmente la tarea suya o de su unidad fiscal ante este tipo de sucesos. Yo soy asistente fiscal. Ah, asistente fiscal, perdón. María Nancy Franco, sí. Pero ustedes son los que están en el día a día con los imputados, los familiares, en fin, yo sé eso porque me consta. Sí, el fiscal de la causa es el abogado Armín Echeguren. El doctor Armín Echeguren. Sí, el doctor Armín, así mismo. Sí, le escucho. No, no, no. Esto que usted transmitió a la hermana de la hasta ahora desaparecida, Milagros, diciéndole que no es tarea de la Fiscalía buscar a una persona que se encuentre en esta condición. Yo no sé qué haría su unidad fiscal en el caso de Yuyu, por ejemplo, de esta niña de emboscada. No, realmente ese no es el caso. Sucede que nosotros recibimos la denuncia 30 días después de la desaparición, ¿verdad?, de Milagros. Nosotros nos constituimos en la casa de la mamá, empezamos por investigar el entorno familiar. Sí. También en el domicilio del padre. Estuvimos incluso por el vecindario recabando datos. Nosotros hicimos realmente todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y en estos casos, quien hace el operativo así de campo de búsqueda y localización, pues es la Policía Nacional. O sea, nosotros contamos con la ayuda de ellos. Es más, cuando nos constituimos en el domicilio de la madre de Milagros, nos acompañaron los agentes de investigación de delitos de acá, de Villa Ayer. O sea, realmente nosotros hicimos todo lo que... Ese primer trabajo, digamos, de campo que usted señala. Ahora, abogada, cuando usted le dice, es trabajo de la familia buscarle a Milagros, ¿qué es lo que quiere transmitir con eso? Porque la familia no sabe dónde está la joven. Claro. No. Realmente, yo creo que está abajo de todos en este caso. Incluyendo a la unidad fiscal. Claro, claro. ¿Y entonces? Es lo que justamente... No. Yo creo que ella no habrá entendido bien. Pasa que los miembros de la familia son los primeros que recaban los datos. ¿Coincido ahí? Sí, claro. Se les está comunicando. Primero ellos reciben toda la información, después se les pasaría a la comisaría, ¿verdad? A los policías. Ellos, si de repente necesitan una orden de allanamiento o algo así, ahí sí recurren. Las unidades recurren a nosotros. Ese es el protocolo que se activa en estos casos. Eso es lo que yo le expliqué a la hermana. Es lo que yo le estuve explicando a Melissa en todo momento. O sea, que la fiscalía, digamos, en estos casos se mueve a instancia de la policía o incluso de la familia afectada. No hay un trabajo de oficio. No. O sea, de oficio ya hicimos nosotros todas las investigaciones preliminares. Pero sin avanzar mucho, digo. No, no. Y no encontramos muchos datos. Realmente yo creo que porque pasó tiempo. Pasó mucho tiempo. Ahora lo que sí estamos abocados es enviamos al laboratorio forense el celular que me han entregado. ¿Verdad? La hermana me entregó el celular de ella. Pero que también vamos a ver si se pueden recuperar algunos datos porque ese celular fue flasheado, por ejemplo. Ahora, entiendo que usted también le refirió a la familia o la hermana en este caso que la policía no va a ir sobre alguna pista nomás, sobre alguna versión, que la policía iría ya sobre un hecho concreto. Pero ese trabajo, alguien tiene que hacer y no necesariamente la familia. Porque la familia finalmente es la que hace la denuncia y desconoce el paradero de la afectada en este caso. Y por eso recurre a las autoridades, por eso recurre a la policía jurisdiccional y a la fiscalía zonal. Pero al final parece que no estamos medio pasándonos las pelotas, no fiscalía, no policía, no familia. No, realmente el protocolo es así como le expliqué. Y la policía actúa conforme a los datos que los familiares le dan. Yo tengo entendido que incluso ellos llegaron a buscar también, por informes de la madre, se constituyeron en varios lugares buscándole. O sea que realmente lo que yo le diría en estos casos es que no existe un protocolo de búsqueda o alguna organización específica. Que nosotros hacemos en coordinación con la policía lo que correspondería. Con todos los casos que llevamos, hasta ahí podemos actuar. Y no es que no tengamos voluntad, nosotros siempre estamos atentos y también a los datos que ellos nos pasan. Y que nos pasan incluso la policía y en base a eso nos movemos. Yo creo que no habrán entendido muy bien nomás, Melissa, pero... Pero el audio era bastante claro. Ahora, asistente, para la fiscalía, ¿qué pasó de milagros? Hasta ahora al menos. Y realmente no tenemos una hipótesis con respecto a eso. Porque milagros salió de su casa luego de discutir con la hermana, ¿verdad? Y aparentemente, según la familia, según la madre, fue con la familia del padre. O sea, ambas familias se están tirando. O sea, la familia de la madre dice que probablemente la familia del padre con la hermana tienen algo que ver. Y la familia del padre dicen que la familia de la madre y que... Lo que llama mucho la atención luego es que haya salido y no se haya verificado a dónde se fue. Si realmente llegó a la casa de la tía, la hermana, del padre. O sea, hubo muchas desidias familiares desde el inicio. Yo no le puedo decir hasta ahora qué hipótesis tendríamos, porque no tenemos mucho sobre el tema. Seguimos investigando. Y va. Realmente no sé quién le busca, quién investiga. Pero, en fin, esperemos que pueda aparecer milagros sana y salva próximamente. Eso es lo que esperaba. Gracias, abogada. Dale, listo. Adiós, señora Nancy Franco, asistente fiscal del doctor Martín, Martín, creo que se llama, Echeguren, de Villa Ayes. Admin, ¿puede ser? Admin, ¿puede ser? Admin, Echeguren, sí. Bueno, así está la cosa. Así es que es un caso bastante delicado también, ¿eh? Totalmente. Igual me quedaron ciertas dudas al escuchar el audio. Y sí. Era bastante claro. Admin, Echeguren, sí.